En esta clase vamos a ver un ejemplo de tarea que estaría calificada en la banda número 1 en todos los parámetros que hemos comentado en el vídeo anterior. Es una tarea que estaría por debajo de lo que se espera para el apto y la he sacado de la guía del Instituto Cervantes. Para que pueda seguir mejor la clase y sea más cómodo, te he dejado abajo un PDF con esta tarea que tiene la banda número 1 y también te he dejado una mejora de esta misma tarea escrita. Pero antes te doy la bienvenida a mi canal. Yo soy Mar, soy examinadora y preparadora de todos los niveles del DELE y esto que estás viendo es una clase extra que acabo de incorporar a mi curso de DELE C2. Es un curso donde hablo de todas las pruebas del examen y voy tarea por tarea explicándote qué tienes que hacer, qué es lo que no tienes que hacer, dándote mis consejos como examinadora y también dándote una estrategia de éxito. Para ver este vídeo completo y también los 40 vídeos restantes del curso, te puedes apuntar en el enlace que te dejaré abajo en la cajita de información y también en el primer comentario del vídeo. En pantalla estás viendo la tarea escrita y claramente vemos que se trata de un artículo, tiene un título, también un subtítulo y está dividido en diferentes párrafos. Vemos que hay una introducción clara, una introducción sutil donde se está presentando el tema del texto y ya prepara a los lectores para lo que van a leer a continuación. Después tenemos otros párrafos que forman parte de lo que sería el desarrollo de este artículo y por último una conclusión donde se debería cerrar el texto o dar una especie de resumen de los puntos más importantes que se han tratado para que tenga una sensación de que eso, de que está concluido. Vamos a ir viéndolo poco a poco y te voy a decir dónde falla y también qué es lo que se podría mejorar para luego sí tener el apto, estar por lo menos en la banda 2. La tarea original tiene como título lo siguiente, Gastronomía española y luego el subtitular, Un abanico amplio entre tradición y vanguardia. Vale, este título no tiene casi nada que decir, es bastante correcto, ya está informando al lector sobre lo que va a decir a continuación, va a hablar de la gastronomía española y además de cómo contempla desde la tradición hasta lo más novedoso, la innovación. Además es un titular bastante inteligente porque esto del abanico no solamente se refiere a la gama pero también hace referencia a ese símbolo tan característico de España que es el abanico que se utiliza para abanicarse y quitarse un poco del calor. Este tipo de título es bastante frecuente en el periodismo, es un título nominal lo que quiere decir que no tiene un verbo, no tiene una acción, solamente tiene sustantivos. Lo más importante aquí son los sustantivos y se tiende a acortar y a quedarse con lo esencial de la frase. Por eso que si fuera a mejorarlo un poco, yo incluso que le quitaría ese un, un abanico. Es más, como solamente hay un adjetivo, para darle todavía más importancia, diría directamente amplio abanico entre tradición y vanguardia. Es cierto que también podrías decir amplio abanico que oscila entre tradición y vanguardia pero lo suyo, lo típico en el periodismo es quitar el verbo de en medio. Vamos a leer la introducción del texto que no está apto. Dice así, La alimentación no es solo un reflejo de la sociedad pero también de un país y sus regiones. El sector agroalimentario es muy variado y la cocina española que elabora los platos típicos está conocida en todo el mundo. Bueno, aquí ya vemos que aunque sí es una introducción que está presentando el tema de manera adecuada, hay algunos fallos en cuanto a que resulta un poco repetitivo, hay algunas partes que son innecesarias y también tenemos un error de gramática bastante grave ya en este nivel porque no podemos decir que está conocida en todo el mundo sino que es conocida en todo el mundo. Además hay errores ortográficos. A solo aquí le falta una tilde. En esta frase solo es un adverbio, está acompañando al verbo, no a un sustantivo. Y cuando solo hace la función de adverbio hay que ponerle tilde. Cuando hace función de adjetivo no lleva tilde. Un truco para saber si es adverbio o adjetivo, si puedes intercambiarlo por solamente y la frase sigue funcionando, eso quiere decir que es un adverbio. Pero si puedes intercambiarlo por solitario, eso quiere decir que es un adjetivo. Algo que sí está muy bien hecho en esta introducción, aunque yo usaría este recurso no en la introducción, sino quizás un poco más adelante, que es la estructura no solo esto, pero también lo otro. O no solo esto, sino también esto otro. Así se distribuye la información de manera coherente y nos ayuda a añadir información extra. ¿Cómo sería la versión mejorada de introducción que te propongo? Vamos a leerla. La alimentación en España es un reflejo fiel de la sociedad y sus diversas regiones, con un sector agroalimentario que despliega una asombrosa diversidad y goza de renombre mundial. He cogido la información del texto original y la he convertido toda en una sola frase. Para la introducción, con dos, tres líneas, como mucho, tenemos suficiente. He quitado lo del país porque me parecía que era bastante obvio. He querido destacar lo de las regiones porque la alimentación es diferente según qué región. Y para hacer que la introducción ya suene más formal y avanzada, he eliminado algunos verbos que son más básicos y los he cambiado por otros más específicos, más técnicos. Como por ejemplo, en vez de decir que es diversa, he dicho que despliega una asombrosa diversidad. O en vez de decir que esta gastronomía es conocida en todo el mundo, he puesto que tiene renombre mundial. Así estoy demostrando que conozco palabras más específicas. Vamos a ver ahora el segundo párrafo que se corresponde con el comienzo del desarrollo de este artículo. Y ya empieza mal porque comienza con un quizá. Yo no pondría quizá para comenzar con el desarrollo de un artículo porque es bastante subjetivo y además está ya generando dudas. Lo quitaría y sería más asertiva. Pero bueno, vamos a leer antes y dice Quizá la fuerza de la cocina española, que tampoco pondría con mayúsculas, es su proceso de internalización y innovación. Aquí vemos errores de vocabulario y también de gramática porque a lo que se refiere es a la internacionalización. Es decir, al hecho de que ha traspasado fronteras, que ha llegado a otros países. Es una cocina ya internacional. Y luego tiene un fallo bastante gordo porque dice y innovación. Sería e innovación. Cuando tenemos en eso copulativo i delante de una palabra que también empieza con sonido i, puede ser h i o i latina directamente, tenemos que cambiar ese i por e. No decimos hablo español y inglés, sino hablo español e inglés. Esto es algo básico, un error que no se puede ya tener en el C2. Yo he cambiado esta frase para mejorarla y he dicho la cocina española encuentra su fortaleza en la internacionalización y la búsqueda constante de la innovación. Continúo, ahora se habla de un cocinero que es un ejemplo de ese éxito fuera del país y también de la innovación. Ferran Ladería representa la punta de la vanguardia española con su laboratorio y restaurante El Bulli. Está conocido en todo el mundo, no sería está, sino es conocido. Este error es bastante grave. Está conocido en todo el mundo e incluso, otra vez sería e incluso, e incluso llegó hasta un artículo en un suplementos del New York Times. Otro error garrafal, el Cervantes dice que esto es de la banda 1, pero vamos, casi que está ya en la banda 0 en cuanto a los errores que está cometiendo porque hay un error de concordancia. Estamos diciendo que se ha publicado en un suplemento, pero ha puesto un en singular y suplemento lo ha puesto en plural. No está concordando. Que sabemos que tiene que ser singular porque ya se ha dicho un artículo en un y luego suplemento tendría que estar en singular. Sigo, lo atractivo de la cocina moderna, muy bien utilizado aquí ese lo. Lo atractivo de la cocina moderna y experimental es la elaboración de productos propios del país. En mayoría, que sería mejor en su mayoría, tratándoles de formas nuevas. Aquí con esto de tratándoles, pues también regular, porque hubiera dicho tratándolos a ser un complemento directo porque tratar es un verbo transitivo, necesita de un complemento directo. Y además se ha puesto un punto y seguido y la siguiente palabra después del punto no se ha puesto en mayúscula. Este fallo también es imperdonable en este nivel. Se congela con nitrógeno líquido o se calienta rápido con herramientas industriales. Aquí no está utilizando vocabulario específico. El resultado suele ser asombroso, atractivo del aspecto y delicioso en el momento de la degustación. Esto de atractivo del aspecto tampoco tiene sentido. Sería de un aspecto atractivo. Y otra vez no está siendo asertivo porque ha utilizado el verbo soler. Suele ser en este tipo de artículo expositivo para un periódico no hay que expresar dudas en cuanto a lo que se está diciendo. Hay que afirmar. Voy a leer ahora mi versión mejorada para este fragmento. Ferran Adrià con su laboratorio culinario y el icónico restaurante El Bulli. Aquí lo que estoy haciendo es una frase explicativa explicando quién es Ferran Adrià porque no podemos simplemente decir el nombre y no dar ningún otro tipo de información. Ferran Adrià personifica la vanguardia gastronómica española trascendiendo fronteras y siendo destacado en el New York Times. Otra vez he cogido información que en el texto original estaban en diferentes frases separadas con puntos pero que se podrían poner perfectamente gracias a la coordinación y también al hacer frases más complejas todo dentro de una misma frase. Entre la información que era repundante y que sobraba del texto original está por ejemplo eso de un artículo en un suplemento del periódico New York Times. Bueno, pues todo eso lo he resumido diciendo que simplemente ha sido destacado dentro del New York Times. ¿Dónde dentro del New York Times? No creo que sea relevante para el lector. En el texto original se decía que Ferran Adrià representa la punta de la vanguardia gastronómica. Eso de ser el representante de la punta de la vanguardia tampoco es algo bastante común. Es cierto que gramaticalmente no contiene ningún error pero resulta un poco extraño. Siempre en el examen tienes que ir buscando colocaciones. La cocina moderna y experimental sobresale por la reinvención de los productos autóctonos sometiéndolos a nuevas formas de tratamiento desde la congelación con nitrógeno líquido hasta la rápida cocción con herramientas industriales. Todo con el objetivo de cautivar tanto la vista como el paladar. Aquí estoy utilizando una estructura distributiva para distribuir mejor la información de la frase utilizando tanto esto como lo otro. Evito siempre las repeticiones. Si antes ya he utilizado una palabra que tiene la raíz de destacar después no voy a volver a poner destacar. Voy a decir, por ejemplo, sobresalir como he hecho en este caso. Como antes he dicho destacado en el New York Times ahora voy a decir que sobresale por la innovación en vez de decir que destaca por la innovación. Algo que he incorporado al final de este párrafo son frases distributivas para distribuir de manera coherente la información y decirlo todo con menos palabras. Entre ellas desde hasta y también tanto como. Luego en la tarea original tenemos tres párrafos que son bastante cortos y que podrían perfectamente agruparse. De hecho, eso es lo que he hecho en la versión mejorada de este texto. Siempre intenta que la estructura sea lo más clara y lo más coherente posible y evita tener entre medio párrafos de una línea dos líneas porque esto también se tiene en cuenta cada párrafo tiene que tener su idea principal no puedes tener una idea principal distribuida en dos párrafos diferentes debería estar todo bajo el mismo párrafo. Y dice así que ya empieza mal porque empieza con una falta de concordancia. Estos resultados serían estos resultados de todas maneras como ya antes se había hablado de resultados yo quitaría directamente esta palabra la sustituiría por otra o lo diría de otra manera para no ser tan repetitivos estos resultados se consigue a través otra vez una falta aquí terrible porque sería a través de diminutas investigaciones químicos un fallo de concordancia de género y bioquímicos o junto a una formación clásica y tradicional como cucinero en expande. Cucinero es una palabra inventada o quizás es una errata de la palabra cocinero. Fíjate como lo hago yo para conseguir un efecto más formal estos logros se obtienen a través de minuciosas investigaciones químicas y bioquímicas así como otra vez estoy distribuyendo la información así como mediante una sólida formación en la cocina clásica y tradicional arraigada en la rica herencia culinaria española arraigada quiere decir pues que tiene ahí sus raíces. Llegados a este punto del texto seguramente que te has dado cuenta ya que en el texto que he hecho mejorado hay muchas perífrasis verbos con preposiciones colocaciones en español y esto es precisamente lo que también buscan los examinadores que hagas para que te pongan una nota mayor en el apartado de alcance de vocabulario. En la tarea original se dice esta rama de la gastronomía española representa la gastronomía más elitista que ni siquiera alcanza unos 25% de la población. Para empezar eso de unos 25% hay también un fallo de concordancia porque el porcentaje es siempre un sustantivo singular y continúa diciendo pero la fuerte tradición de la cocina un error otra vez enorme de la cocina española da un cuerpo robusto a los platos típicos de su región y ese párrafo tampoco nos está aportando nada. En el párrafo que yo he puesto uniendo toda esta información continúo diciendo de esta manera y ya tengo ahí otro marcador del discurso esta vertiente de la gastronomía española es decir aquella que invierte en la innovación en descubrir otras maneras de cocinar lo clásico pero también tiene una formación en la comida tradicional ese tipo de gastronomía española es para las élites. Esta vertiente de la gastronomía española representa un pináculo de la alta cocina es decir está en la cúspide de la alta cocina al que solo una fracción reducida no superando el 25% de la población puede acceder es muy exclusiva bueno pues ya hemos llegado a la mitad de este vídeo y seguramente con lo que ya hemos tratado lo que te he dicho tendrás una idea buena de por qué este texto no tendría el apto en el examen del LC2 y además te puede quedar todavía más claro por qué abajo de este vídeo en la descripción del vídeo y también en los comentarios te voy a poner un enlace para que te descargues la versión no apta pero también mi versión mejorada para que sepas cómo se debería hacer y los tengas así los dos para contrastar pero si quieres ver este vídeo completo junto a todos los vídeos que tengo en mi curso el enlace para apuntarte también está abajo lo bueno de este curso es que cuando te apuntas tienes acceso directo y para siempre te puedes apuntar ahora y hacer el curso poco a poco a tu ritmo hasta el día de tu examen incluso si lo quieres seguir teniendo lo vas a tener para siempre con todas las actualizaciones todas las clases extra las llamadas grupales y mucho más si tienes alguna pregunta mi correo electrónico es mar arroba aporeldele.com estaré encantada de ayudarte con todo lo que necesites y te animo a suscribirte a este canal para no perderte nada sobre el examen de dele muchas gracias por estar aquí y espero verte en otro vídeo